¿Qué es la quiropráctica? Nuestro tercer sabio es Darin Weiss. Darin Weiss descubrió la quiropráctica tras una grave lesión de la columna que se hizo practicando deporte. Y su recuperación fue gracias a la quiropráctica y decidió formarse en esta técnica. Se doctoró en quiropráctica en Palmer College, en Estados Unidos, y desde 2008 ejerce como quiropráctico en España, siendo el director del centro LINQ quiropráctico. La plaza es tuya. Gracias. Bueno, no lo sé si mi charla va a ser tan interesante como Mireia, pero voy a intentar. Y también he aprendido unas tecnologías nuevas hoy, gracias Mireia. El peaje, no sabía eso. Muy bien. Nada ha cambiado. En cuatro años, la última vez que estuve aquí para hablar, lo mismo para mí, ya estoy sudando. Así que solo estaba poniendo nervios cuando sabía que era casi mi turno. Lo que ha cambiado es, ahora no puedo ver las caras de las personas, pero bueno, me alegro que estáis aquí mucho, porque solo para venir ya ha superado un paso más para estar mejor. El dispositivo es más o menos para guiarme, porque como he dicho, me pongo muy nervioso a hablar en frente de personas, a veces quedo en blanco. Y quería poner esto para decir gracias a Monse y todo el equipo para lo que hemos logrado, solo para estar aquí hoy. Por esto es como, tengo mucha gratitud, solo para tener la oportunidad para estar aquí hoy a hablar con buenos profesionales y con vosotros. Bueno, cuando he empezado para investigar un poco qué quiero hablar en esta charla, en principio quería saber un poco en qué edad es normal para empezar la menopausia. Y la verdad depende en cualquier fuente. He mirado tantas fuentes y no podría tener una respuesta común. Esos son todos los números, bueno, hay más, pero esos todos los números dependen del fuente que hablas. Si alguien sabe realmente la verdad, me dices, yo creo que depende en cada persona. En eso es lo que vamos a hablar un poco hoy, es cada persona y su camino. Los síntomas o señales. Me gusta decir señales, porque si no tenemos los señales o los síntomas, a veces no sabemos que tenemos que hacer algo para cambiar. Y pues estos cambios que vienen entre 40, 45, 50, lo que sea, años, entonces tenemos que mirar cómo tenemos que cambiar y adaptar mejor. Podemos hablar de síntomas. Por ejemplo, han hecho un estudio de quiroprática en mujeres con dismenoría. Han mirado 16 mujeres y 13 de esas personas tienen disfuncionamiento del sacroiliaco. O sea, la pelvis no tenía movimiento correcto. Han hecho una investigación solo cuatro semanas, han hecho tres ajustes, empezando el ciclo y también empezando el ciclo otra vez. Son realmente seis tratamientos, no es mucho. Y la mayoría notarán mejorías y han decidido, bueno, hace falta hacer más investigaciones para ver cambios más con el tiempo. Quiere decir, oye, quiroprática funciona muy bien para síntomas. Muchas profesiones trabajan muy bien con los síntomas, pero yo quiero enfocar en otra cosa, porque eso es solo hablando de problemas de dismenoría. Yo quiero hablar más de una forma de potenciar nuestro cuerpo, tener nuestro aliado, me gusta decir, nuestro sistema nervioso, porque realmente es la parte que controla una parte o todo. No quiero ser muy científico hoy, voy a hablar muy como simple, ¿vale? Eso es realmente mejor para mí por el tema del idioma. Hay dos partes del sistema nervioso. Una parte se llama simpático y otra parte parasympático. ¿Ok? Y realmente hoy en día, especialmente estos días, estamos muy en el modo simpático. ¿Qué es eso? Realmente nuestro sistema nervioso tiene el desarrollo para correr y huir o protegernos en un caso de urgencia, ¿vale? El problema, hoy en día no hay osos o leones que tenemos que evitar. Pues ahora es estrés, trabajo, la vida. Es que a veces no salimos este bucle de estrés. Estamos muy en este modo simpático. Lo que tenemos que potenciar es la otra parte, el parasimpático. Es la parte que nos ayuda a digestiones, dormir mejor, recuperar, descansar, ¿ok? Y 75% más o menos de esta parte, del sistema parasympático, es el nervio vago. ¿Sabemos algo del nervio vago? ¿Hemos oído una vez eso? Vale. Unas personas sí. Vale. No es súper conocido, pero este nervio controla, por ejemplo, el hipopatismo. En esto controla hormonas y todo este tema, que es muy importante. Y hay investigaciones que han enseñado que los ajustes quiropráticos pueden realmente potenciar el sistema parasimpático, hablando de los cervicales superiores y el sacro pélvis. ¿Ok? ¿Cómo la quiropráctica puede ser un aliado a vosotros? Pues, aumentar la salud en general, ayudarnos a gestionar el estrés mejor, fortalecer nuestras defensas, capacidad natural de curarse mejor y, bueno, facilitar, adaptarnos mejor a cualquier situación. Realmente, eso no es algo solo para menopausia. Eso es algo para la vida, tener mejor calidad de vida. Hay varias cosas que podemos hacer aparte de la quiropráctica. Nuestra alimentación, descanso, ejercicio. Tenemos que encontrar un equilibrio con todo eso para tener mejor calidad de vida. Pero, quería poner esta clave para mí que es muy importante. Me ha ayudado mucho estar donde estoy ahora. Solo he puesto un testimonio porque ella está encantada con nosotros. Jeanette ha venido por el problema de cervicales. No me ha dicho nada de sus cambios en menstruación. Después de dos meses, ella me ha comentado, hemos hecho una revisión. Hoy, vamos súper bien, aquí está el dolor, va a volver a la vida normal y luego me ha comentado el tema de, mira, yo tenía problemas casi toda mi vida de menstruación irregulares, como cada 20 días, a veces 15. Era horrible para ella. Nunca sabía cuándo va a venir o no. Y, pues, ella me ha dicho que, claro, después de dos meses, más o menos entre 28 y 31 días, siempre, ahora, está normalizada. Ella lleva dos años con nosotros ahora, no, tres, perdón. y ahora, de vez en cuando, retoques, pero más o menos va manteniendo bien. Claro, mira, solo tener el cuerpo funcionar mejor, adaptar mejor y cosas van a encontrar su equilibrio. ¿Cómo medimos el nervio vago? Hay, bueno, dos formas muy fáciles, ¿vale? Una es la variabilidad del ritmo cardíaco. ¿Alguien sabemos algo de eso? del ritmo cardíaco. Mira las ondas. Vale. Hay aplicaciones en el móvil, realmente, puedes usar. Yo tomo mi medida cada mañana para chequear cómo he descansado y cómo estoy listo para entrenar, etcétera, para el día. ¿Ok? Y eso es una buena forma para mirar cómo estamos adaptando. Otra forma es la terminografía del sistema autónomo y tenemos esa tecnología en nuestros centros. Pero, realmente, es algo, tú puedes monitorear y chequear casi todos los días. Es una aplicación que es gratuito. Me gustaría hablar mucho más de este tema, pero hay poco tiempo y quiero dejar a todas las personas explicar sus experiencias y información porque hay mucha información y muchas pautas que podemos mejorar para nuestra cara de vida. y muy agradecido de estar aquí con súper buenos profesionales. Si quieres saber un poco más de qué hacemos, más información, tenemos nuestra web, tenemos nuestro teléfono. Bueno, estamos aquí, somos un recurso para ayudarte a vivir mejor y eso es nuestro objetivo y gracias por la oportunidad de explicar un poco de eso. Vale. Buenas noches.